O sea, bueno, ¿por qué lo trajimos, pues? ¡Muchas gracias! ¡Mesticidas y mestizos del corazón! ¡Muchas gracias! Rebosos, rebosos de Santa María Mestizas que mandan Llenas de acordos son En veros y cantos mil de mi paquería ¡Apónganos a unas bellezas! ¡Aplausos para ellas y a las besticitas! ¡Por que es mí también un padre! ¡Muchas gracias! Rebosos, rebosos de Santa María ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!